Durante el fin de semana, el estadio de béisbol Beto Ávila fue testigo de la presentación del grupo musical de pop OB7 y del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. La noche del viernes, baile, canto, emociones, cambio de vestuario, video, luces robóticas, es parte de lo que se observaba en un escenario de dos niveles acompañado de las canciones que marcaron a la generación OB7. Energéticos y bien coordinados, Erika, Lidia, Mbalia, Mariana, Ari, Kalimba y Oscar salieron al escenario para realizar un viaje al pasado e hicieron su magia porque convirtieron en niños a quienes han crecido con ellos. Shabadaba, Enloqueceme y No Me Voy fueron las tres canciones con las que OB7 se despidió de Veracruz en medio de una apabullante ovación. Posteriormente, Ricardo Arjona llegó al puerto de Veracruz para poner de pie en más de tres ocasiones al público que se le entregó en cada una de sus interpretaciones. Si yo fuera, Morir por Vivir, Ella, Hongos, fueron las primeras canciones que Arjona cantó para el público veracruzano. La escenografía fue en blanco y negro simulando un edificio donde en cada apartamento estaban sus músicos y dos coristas que hicieron gala de sus voces. Desde que inició el concierto hasta que terminó, Ricardo Arjona estuvo conectado con su público, quienes lo despidieron de pie y con aplausos que duraron hasta que el guatemalteco se retiró del escenario. Con imágenes de Fernando Flores, informó Luis Mon, RTV Más Noticias.